Me ha costado mucho llegar a la cima, tocando mil cuerdas con la mente activa Con mucha paciencia aguantando el dolor, de la gente que nunca te hace un favor Muchos me ignoraron, decían que no, que nunca la haría y que me rendiría Creían que era poco y que no valía nada, que lo que yo hacía no daba la talla Tengo meta fija y la mente en grande, soy el arquitecto en mi propio destino Sumándole sueños a mi corazón y tengo el respaldo por parte de Dios Un sueño dorado que he detitulado, un sueño divino gracias al destino Que me abrió las puertas dándome el honor y fue...